Hola Geeks, antes de que se pase la fiebre del mundial, les queremos contar la historia del número 10 de Japón, me refiero a Oliver Atom. Por allá lo conocen como Sora Tsubasa y desde que estaba muy pequeño su mejor amigo era el balón. Cuentan sus padres que una vez lo iba a atropellar un camión, pero que gracias a un balón que tenía enfrente, el camión nada más lo aventó sin que le pasara absolutamente nada. Hay algunos sádicos que dicen que sí le pasó y que siempre estuvo en coma, pero nah, esas son leyendas amarillistas. Lo que sí pasó fue que Oliver le agarró mucho cariño al balón, por lo que iba a todos lados con él. Incluso se lo llevó cuando se mudaron a una pequeña ciudad llamada Fujisawa, donde Oliver tendría que seguir sus estudios de primaria. Ahí tiró de la bicicleta a un niño llamado Arthur, precisamente por venir jugando con su balón. Arthur venía con otros amigos, Bruce y Patty, y resultó que todos estudiaban en la primaria Nankatsu, la escuela con el peor equipo de fútbol de todos, el Newpy. Ellos le advirtieron que los niños del San Francis eran los peores de todos, sobre todo el portero, Benji Price, que era insoportable y muy arrogante. Oliver conocía ese nombre porque había leído que era el mejor portero de toda la ciudad, posiblemente de todo Japón, por lo que tenía ganas de conocerlo. Y su deseo se hizo realidad en ese mismo momento, porque unos metros más adelante estaba el campo de fútbol de la ciudad, donde había mucha gente reunida. Ahí estaba Benji muy arrogante pidiéndole a todos los deportistas que le tiraran balones para que los detuviera. Así detuvo un balón de rugby, uno de handball y hasta una pelota de béisbol, lo que dejó a Oliver muy impactado y a todos los deportistas bien ardidos. En eso se le prendió el foco a Oliver. Le haré llegar a Benji un balón con una nota para retarla a un duelo. Con la ayuda de Bruce, se subió a un mirador desde donde se veía la mansión de Benji, y desde ahí le tiró un balonazo que dejó con la boca abierta a Bruce. Benji vio de reojo el balón y lo atrapó. Quedó muy impresionado por la nota y porque no había nadie cerca, por lo que el autor del pase debía ser muy bueno. Incluso el entrenador de Benji quedó muy impresionado con la creatividad del reto, por lo que le dijo que aceptara. Durante todo ese tiempo y sin que Oliver lo supiera, un sujeto de sombrero lo había estado siguiendo a él y a sus amigos, además de estarse empinando una botella como si fuera agua. Y sin que nadie se diera cuenta, fue a ver el reto de Oliver. En el reto también estaba Freddy Marshall, el entrenador de Benji, quien se fijó en el otro tipo y se le hizo conocido, pero no supo quién era. Ya en el reto, Oliver casi anota gol, pero con un manotazo Benji lanzó el balón al travesaño. Viendo las ganas que le ponía Oliver y lo bien que jugaba, el misterioso sombrerudo aventó la botella al suelo y se lanzó para centrarle el balón. Ahí se le cayó el sombrero y Freddy descubrió quién era, el legendario número 10 de la selección brasileña, Roberto Cediño. Con ese gran centro de Roberto, Oliver se tiró de palomita y logró anotarle gol a Benji, quien se enojó muchísimo y le dijo que quería la revancha, pero en un partido de 90 minutos. Oliver se fue a su casa y ahí se encontró otra vez con Roberto Cediño. Resultó ser que Roberto era amigo del papá de Oliver, quien era capitán de un barco y una vez, pasando por Brasil, conoció a Roberto. Ahí le recomendó que fuera a Japón y que se quedara en su casa. Roberto aceptó y ahora estaba ahí junto a él. A partir de ahí, Oliver y Roberto se hicieron buenos amigos. Además de que Roberto se hizo entrenador del New P y le ayudaba a Oliver y a los demás a entrenar para ser mejores. Gracias a eso, Oliver pudo anotarle gol a Benji en un partido oficial de chilena, porque Roberto le había enseñado esa técnica. Después de eso, la ciudad hizo una pequeña selección de las dos escuelas de ahí, por lo que ahora Benji y Oliver eran compañeros. Así lograron ser campeones del torneo de primarias, pasando por encima de grandes equipos, como el colegio alemán, los Nori Boys o el franco canadiense, quien fue el equipo que llegó a la final. Roberto le había dicho a Oliver que si ganaba el torneo se lo llevaría a Brasil para entrenar, por eso le había puesto tantas ganas, lágrimas y sangre. Pero cuando el torneo terminó, su mamá encontró una nota de Roberto y nada más. El desgraciado se había ido sin Oliver aplicándole el clásico No eres tú, soy yo. Oliver quedó devastado, pero no por eso dejó su sueño de jugar fútbol. Además, para ese entonces todo Japón ya le había echado el ojo e incluso lo llamaban el genio japonés, así que siguió su camino pero ahora en la escuela superior. Ahí volvió a llegar a la final contra la secundaria Toho, que había becado a los tres mejores jugadores del franco canadiense, por lo que la final fue muy parecida a la de la primaria. Después de un partido durísimo, el marcador fue 4-4 y el árbitro decidió que ese año habría dos campeones, algo súper raro, pero ¿válido? Oliver acabó todo golpeado porque además venía arrastrando una lesión desde hace un rato. Por eso cuando se hizo una selección sub 16 de Japón, Oliver pudo jugar hasta varios partidos después. Esa selección se fue a jugar a Europa en un torneo sub 16 de naciones. Oliver estaba muy contento porque por fin podría ver de nuevo a Benji, que se había ido al Hamburgo cuando pasaron a la secundaria. Pero Benji se había vuelto bien payaso y se sentía que nadie lo merecía, por lo que ni siquiera jugaba con ellos. El portero titular fue Richard Tex Tex, portero del franco canadiense, quien se rifó como los grandes en el torneo. Oliver entró después de varios partidos amistosos y volvió a jugar con sus amigos. Japón era una selección a la que casi no tomaban en serio, pero que pronto se volvió fuerte y empezó a descalificar a equipos grandes como Italia. Así siguió hasta la semifinal contra Francia, quien ya le había ganado en un amistoso, pero en esta ocasión Oliver sacó la casta y lograron pasar a la final contra Alemania, donde la mitad del Hamburgo jugaba. Esa final la jugó Benji, quien se descubrió que estaba de payaso porque se lo había pedido el entrenador. Todo esto para que Japón se curtiera y fuera un mejor equipo. Por eso no estaba jugando, porque Benji era el que más experiencia internacional tenía y el entrenador quería que no solo fuera bueno él, sino todo Japón. Eso tuvo que ver en que, después de un gran tiro contra Alemania, Japón saliera campeón del torneo europeo sub-16. Una vez más y sin que Oliver lo supiera, Roberto había estado de metiche viendo los partidos desde las sombras. Cuando Oliver por fin fue campeón, reunió coraje para enfrentarlo y se fue hacia él. Ahí le explicó que no quería separarlo de su familia. Por esa razón se había ido solo, pero ahora que era mayor, y si él quería, podría irse a jugar a Sao Paulo. Oliver aceptó con lágrimas en los ojos y cumplió su sueño de ir a Brasil con Roberto. Por ahora, hasta aquí vamos a dejar la historia del Capitán Tsubasa. Por cierto, si quieren una chamarra del New Pee la pueden conseguir en Heredia Clouding. Aquí abajo les dejamos la dirección. ¡Nos vemos, Geeks!